La tercera palabra es Bibliotecarios. El día 20 de mayo de 1935, en plena Segunda República, José Ortega y Gasset pronunció en Madrid un discurso publicado después con el título de emisión del bibliotecario. Fue con motivo de la apertura del segundo congreso de la IFLA y constituye un magnífico ensayo no sólo sobre el concepto y funciones del libro y la misión de quienes han de organizar los procesos técnicos de acceso a la lectura, sino en general sobre la misión del hombre, tanto desde el punto de vista personal como profesional. Siempre me ha impresionado comprobar cómo, normalmente, las personas más sabias son al mismo tiempo humildes y en sus contactos cotidianos así lo hacen, respetando al otro, valorando al otro. Al contrario, hay personas que creen saberlo todo y, por supuesto, mientras consideran su propia profesión imprescindible, no sienten el menor sonrojo en sentenciar que otras tareas laborales, no las consideran profesiones, pueden ser desempeñadas por cualquier persona sin más requisito que su buena voluntad o su nombramiento para tal o cual función. En este sentido, son admirables las palabras del filósofo español, que se encontró en el programa del congreso con ese enorme y pavoroso título de misión del bibliotecario y dijo que aceptarlo sin más sería una pretensión abrumadora y concluyó, no puedo intentar enseñaros nada sobre las técnicas complejísimas que integran vuestro trabajo, las cuales vosotros conocéis también y que son para mí hermético misterio. Sin duda, en España, una de las profesiones menos consideradas socialmente, sobre todo en las regiones menos desarrolladas culturalmente, es la de bibliotecario. Si en décadas pasadas se pensaba que cualquier persona podía dirigir o trabajar en una biblioteca, hoy el grado de especialización y de necesidad de conocimiento es tal que el bibliotecario es absolutamente imprescindible, a pesar de que nuevas voces quieran convencer a la sociedad de que con internet no hacen falta ni bibliotecas ni bibliotecarios. Existe un punto de partida ineludible. No podemos hablar de biblioteca sin hablar de bibliotecario. Esta sencilla correspondencia parece una perogrullada, pero creo que es poner el dedo en la llaga. Hay mucha gente que no para de destacar el papel fundamental que las bibliotecas tienen en la formación integral de las personas, pero luego, en la teoría o en la práctica, no consideran imprescindible nuestra profesión. Se precisan economistas, abogados, administrativos, maestros, médicos, asistentes sociales, animadores socioculturales, barrenderos, pero bibliotecarios cualquiera sirve para ello en muchos sitios. Por encima de las dificultades presupuestarias que sabemos existen, creo que está el concepto, su consideración social y profesional. He insistido muchas veces que nadie, con un poco de sentido común, pensaría en un centro de salud sin médico, ATS, etc. Igual que nadie pensaría en poner en marcha un centro docente sin los correspondientes profesores titulados y retribuidos adecuadamente. No ha sido así en el caso de muchas bibliotecas públicas, especialmente municipales y dentro de las municipales de las más pequeñas. Históricamente, la Corporación Municipal designaba a una persona para encargarse de la biblioteca por algunas horas y gratificaba a ese encargado con pequeñas cantidades, que servían para complementar su salario de maestro u otra profesión. Por ejemplo, recordaré que en 1993, todavía más de la tercera parte de los bibliotecarios municipales de Castilla-La Mancha eran colaboradores, sin contrato ni seguridad social, muy pocas horas de trabajo y unas retribuciones sonrojantes. Pero el resto, en la mayoría de los casos, con un contrato temporal, no tenía mejor situación. Titulados superiores, contratados y pagados como ordenanza o auxiliar administrativo, contratos de media jornada que imposibilitaban dar un buen servicio a los ciudadanos y vivir de esa profesión, etc. Por ello, cuando en 1991, la Consejería de Educación y Cultura de Castilla-La Mancha legisló los mínimos de las bibliotecas públicas municipales en cuanto a superficies, colecciones, personal, se plantearon a corto y medio plazo una serie de medidas para contar con profesionales en todas las bibliotecas. Fue esencial el programa de ayuda a la contratación de personal bibliotecario o sumergora que se inició en 1994 y que ha tenido tantos frutos, de los que ahora no voy a hablar, porque están publicados los resultados de ese programa en distintos congresos y encuentros científicos. Tras varias décadas de ilusionado trabajo desde el Servicio Regional de Bibliotecas, creo que se avanzó en la consideración y situación de los profesionales, aunque aún quede tanto por hacer. Los ayuntamientos ya son conscientes de la importancia de contar con biblioteca pública en su localidad y saben que, aun en el caso de que no tengan obligación legal de prestar el servicio de biblioteca pública, es totalmente obligado contar con un profesional que pueda hacer presente en la sociedad local la importancia estratégica que tiene una biblioteca pública. La vida de esas bibliotecas depende en gran parte de la voluntad de los propios municipios. No puede haber biblioteca si un ayuntamiento no está dispuesto a asumir la correcta contratación de un bibliotecario y los gastos de mantenimiento, adquisición de colecciones, realización de actividades culturales y de promoción de la lectura en esa biblioteca, etcétera. Es más, en el futuro, todas las bibliotecas, con independencia de la población de su localidad, deberían tener un bibliotecario titulado y retribuido como técnico de bibliotecas y no sólo como técnico auxiliar de bibliotecas. Precisamente por trabajar en soledad hay mayor responsabilidad y deben asumir cualquiera de las funciones, tareas y programas que se realizan desde una biblioteca pública. Igual que en la educación y en general en cualquier servicio público, los ciudadanos no pueden estar discriminados por el hecho de vivir en poblaciones pequeñas en cuanto a su personal bibliotecario. Todos los centros de salud o los consultorios tienen un médico y no sólo una enfermera y todos los profesores de un colegio de primaria o de un centro de secundaria han de poseer la titulación necesaria y sean retribuidos y considerados como profesionales de la educación. Y así podríamos seguir citando numerosos ejemplos. Finalizo con una nueva cita del discurso de Ortega. Por eso ahora encontramos el cuidado de los libros constituido impersonalmente como carrera o profesión y por eso al mirar de alrededor lo vemos tan clara y sólidamente como un monumento público. Las carreras o profesiones son tipos de quehacer humanos que por lo visto la sociedad necesita y uno de estos es desde hace un par de siglos el bibliotecario. Toda colectividad amenester hoy de cierto número de médicos, de magistrados, de militares y de bibliotecarios, decía Ortega. Y ello porque según parece esas sociedades tienen que curar a sus miembros, administrarles justicia, defenderles y hacerles leer. Han transcurrido 80 años desde las palabras de Ortega y siguen plenamente vigentes. Es más, en plena sociedad de la información las tareas de un bibliotecario son hoy mucho más complejas y precisan incluso de mayor cualificación. Las crecientes nuevas tecnologías y su necesario desarrollo, el acceso a las autopistas de la información y la propia constitución que menciona como derechos de todos los españoles la información, la educación y la cultura. Todo ello son algunas de las razones para que en nuestro tiempo las bibliotecas tengan unos profesionales con la formación y el reconocimiento laboral y social necesarios, porque el bibliotecario es el verdadero corazón de la biblioteca. La cuarta palabra es ciudadanos. Se ha avanzado mucho en las últimas décadas sobre la consideración de la biblioteca como servicio público. Tal vez existen profesionales, no digamos los políticos, que dudan sobre la esencialidad de la biblioteca para los ciudadanos. Yo reconozco que en este aspecto soy un radical. Llevo diciendo muchísimos años que concibo la biblioteca pública como un servicio no solo esencial para la comunidad, sino igual de fundamental que otros servicios públicos que tanto la clase política como los propios ciudadanos e incluso algunos bibliotecarios consideran más valiosos. Un centro docente de enseñanza obligatoria, un hospital, centro de salud o incluso un consultorio local suelen ser considerados por buena parte de la sociedad y las instituciones como absolutamente básicos e imprescindibles, esenciales para los ciudadanos. Por ello, cuando se habla de presupuestos, se consideran esos centros educativos o esos servicios sanitarios los más prioritarios y cuando se reconocen recortes, se producen especialmente quejas y movimientos ciudadanos en esos ámbitos, pilares de la sociedad del bienestar. Como decía, en este aspecto soy un radical y considero que la biblioteca pública está totalmente a la par con esos otros servicios públicos. Lo que ocurre es que a pesar de los avances producidos en España en el ámbito de las bibliotecas, su desarrollo ha sido muy inferior al de otros servicios públicos esenciales. Ciudades que, por ejemplo, hace décadas solo tenían un instituto de bacherato, hoy tienen una red importante de centros educativos de esa tipología. En el caso de las bibliotecas, salvo excepciones, el desarrollo no ha sido similar y muchos barrios carecen de biblioteca y hay ciudades que continúan bajo mínimos. Ya sabemos las necesidades que tienen las bibliotecas públicas. Plantillas profesionales y estables, ajustadas a las titulaciones requeridas. Horarios amplios que permitan el acceso de ciudadanos de cualquier edad a los servicios que ofrecen las bibliotecas. Obligatoriedad legal de prestar el servicio de biblioteca pública. Son las claves que vengo proclamando para universalizar el acceso de todos los españoles a servicios bibliotecarios en condiciones similares y en todos los municipios. En suma, con distintos criterios, en lo que sí hay unanimidad, al menos teórica, es que la biblioteca es un servicio público. Un servicio, por tanto, para los ciudadanos, gratuito porque se financia con los impuestos de los ciudadanos y de carácter público porque, afortunadamente, en el ámbito de las bibliotecas públicas sí se ha conseguido que constituya un servicio que deben prestar las administraciones públicas y no entidades privadas. Ahora se está produciendo un nuevo movimiento conceptual muy importante. Las bibliotecas no solo son para los ciudadanos, las bibliotecas públicas son de los ciudadanos. En este sentido, resulta esencial la participación de los ciudadanos de una forma activa en el desarrollo de los servicios bibliotecarios que se ofrecen, y de manera especial en aquellos que admiten mejor que necesitan incluso un trabajo conjunto con la sociedad, con los ciudadanos y colectivos sociales. Una de las fortalezas de las bibliotecas son los usuarios. Una biblioteca que tenga otras fortalezas, como una amplia colección, unas instalaciones adecuadas e incluso una plantilla de profesionales magnífica, tiene las condiciones de ser una biblioteca estupenda, abierta a todos, activa y dinámica, que constituya un foro de debate y convivencia. En fin, todo lo que sabemos que es una biblioteca pública. Pero si en una gran o pequeña biblioteca no hay usuarios, no hay vida, no hay niños o jóvenes, no hay asociaciones que utilicen sus instalaciones, no hay contactos con los centros docentes o los creadores dan la espalda a ese centro, algo falla. Insisto, una biblioteca puede tener magníficas instalaciones y servicios, una gran plantilla de profesionales y una espléndida y actualizada colección. Pero si los usuarios no dan vida con su presencia, la biblioteca será como un cementerio, un mausoleo, un refugio del silencio y del conservadurismo. Los ciudadanos, los usuarios, son la esencia de la biblioteca pública, individualmente o asociados mediante alguna fórmula, asociación de amigos de la biblioteca, clubes de lectura, talleres... En realidad, los usuarios con los bibliotecarios son también el corazón de la biblioteca pública. Y esto nos lleva a un sencillo pero maravilloso descubrimiento. La biblioteca pública tiene un doble corazón. Personal y usuarios constituyen el imprescindible núcleo de la biblioteca pública, su corazón, que late al ritmo de la vida y de la historia en la sociedad local a la que la biblioteca se destina. Quinta palabra, participación. Pero hablar de los ciudadanos como una de las claves de la biblioteca pública hay que hacerlo con un método, o mejor, con un principio, la participación. Y esta cuarta palabra nos lleva a una frase que considero importantísima en las bibliotecas, trabajar en coalición con la sociedad. Cuando hablamos de participación, no nos referimos sólo a propiciar la participación de ciudadanos de todas las edades en las actividades de la biblioteca o en utilizar sus servicios. Me estoy refiriendo a que todo tipo de colectivos tenga la certeza de que puede contar con la biblioteca en su estrategia, en su trabajo diario. Tampoco soy partidario de impulsar la participación ciudadana como un mecanismo de obtención de recursos, aunque este sea un objetivo de la biblioteca y nosotros lo hacemos, con insistencia. En realidad es algo más profundo. Se trata de estar convencido de que la biblioteca tiene que trabajar en complicidad con la sociedad civil. Para conseguirlo hay toda una serie de pilares fundamentales. Uno muy importante es propiciar una presencia pública de la biblioteca en la sociedad. Sin duda, para conseguir ese objetivo, la biblioteca tiene que tener aliados. Y todos los aliados son importantes, porque en realidad lo que hay que buscar es una verdadera alianza con la sociedad. Uno de los grupos con los que el contacto debe ser permanente son los medios de comunicación. Siempre manos tendidas, actitud abierta y dialogante, propiciando una política de comunicación que constituya un verdadero servicio a la sociedad mediante los medios de comunicación y ahora también de las redes sociales. Uno de mis primeros trabajos publicados en 1994 tuvo por título Los aliados de las bibliotecas y lo redacté conjuntamente con Begonia Marlaska, directora de la Biblioteca Pública del Estado en Cuenca. Han pasado dos décadas de ese artículo y lo veo totalmente vigente. Hay una diferencia esencial. Entonces yo era el jefe del Servicio Regional de Bibliotecas, pero no trabajaba directamente en una biblioteca pública. Ahora sí lo hago y veo con total nitidez esa necesidad que enunciábamos de buscar aliados para las bibliotecas públicas y para cada biblioteca en particular. Esos aliados se convierten además en defensores de las bibliotecas, centros docentes, colectivos socioculturales, centros de adultos, escritores, artistas, investigadores y los propios usuarios de forma individual o asociada a través de la Asociación de Amigos de la Biblioteca. Pero hay muchos más aliados potenciales. En el tiempo que llevo dirigiendo la Biblioteca de Castilla-La Mancha he comprobado que hay muchísimos sectores con los que las bibliotecas tienen que trabajar. El propio movimiento vecinal a través de las asociaciones y federaciones de vecinos puede ser un gran aliado y defensor de las bibliotecas si realmente hay una actitud, como siempre digo, de leal y humilde colaboración. Hay luego ámbitos concretos en los que hay que trabajar juntos. Uno muy importante es el deporte. Entre los deportistas hay buenos lectores, pero también muchos que jamás tuvieron al libro entre su prioridad personal ni pisaron una biblioteca. Programar juntos con clubes deportivos de fútbol, atletismo, etc., genera unos nuevos usuarios y sitúa la biblioteca en el día a día de la sociedad, en la agenda de muchas personas que no habían descubierto la biblioteca como servicio público y como un centro que también piensan ellos. En suma, trabajar en coalición con la sociedad significa propiciar la participación ciudadana en la vida cotidiana de la biblioteca, no sólo tomando parte activa en las actividades que organiza el centro, sino haciendo propuestas de programas e iniciativas que puedan desarrollarse en la biblioteca y que serán organizadas directamente por esos colectivos. Para ello hay que trabajar en confianza, recordando las palabras del principito, es preciso domesticarse, crear una confianza recíproca y mirar en la misma dirección. La biblioteca tiene que ser una institución totalmente abierta, sin barreras, caben personas de cualquier ideología, religión, sexo, clase social y ese carácter abierto, plural y democrático tiene que ser visibilizado en la programación que se organice bien directamente por la asociación de amigos o por otros colectivos y entidades, pero siempre con respeto. El límite será el respeto al otro, al diferente, al que piensa o vive de forma distinta. Los editores tienen que tener claro que sus libros pueden ser presentados en los espacios de la biblioteca. Los creadores e investigadores tienen en la biblioteca el lugar más adecuado para exponer sus ideas, sus palabras, sus teorías. Los centros docentes deben conocer que la biblioteca les presta apoyo permanente en su actividad educativa. Conservatorios y escuelas de música han de ver en las salas de la biblioteca lugares magníficos para que los conciertos de sus alumnos y profesores, que de este modo se irán acostumbrando a los escenarios en un entorno amable y cercano. Los artistas que sepan que sus pasillos o salas acogen sus obras pictóricas o escultóricas y la proyectan a la sociedad que de forma cotidiana visita la biblioteca. Las organizaciones no gubernamentales deben de tener muy claro que la biblioteca se hace cómplice con su actividad generosa y aglutinadora de personas en bien de los más débiles y necesitados. Todo el mundo tiene un sitio en la biblioteca pública. La comunidad local debe tener en la biblioteca el lugar de encuentros más atractivo y desde el que en clave de libertad se pueden comunicar propuestas de mejora de la sociedad y de construcción de su propia identidad. Sexta palabra, solidaridad. La biblioteca pública es la puerta democrática de acceso a la información. No voy a insistir en ello. Y acoge a todo tipo de ciudadanos. Por ello, toda biblioteca pública debe trabajar para que nuevos usuarios y todos los colectivos sociales tengan en este servicio público un referente y unas instalaciones que deseen utilizar de forma cotidiana. Las bibliotecas públicas, en general, son uno de los servicios más apreciados y utilizados por los ciudadanos y además son accesibles para todos pues son financiados por la sociedad y son gratuitos para los usuarios siguiendo lo indicado por la legislación nacional e internacional y por la UNESCO. En tiempos de crisis socioeconómica, las bibliotecas deben constituir un faro de esperanza y solidaridad. Así lo estamos intentando en la Biblioteca de Castilla-La Mancha y por ello nos incorporamos al programa Biblioteca Solidaria que se inició por la Biblioteca Pública del Estado en Cuenca. Todo el personal de la biblioteca debe de estar en clave de solidaridad, dispuesto a colaborar en la formación de los voluntarios que respondan a la invitación de participar en alguna de las iniciativas del programa. Pero para desarrollar este programa son imprescindibles los voluntarios. Se precisan hombres y mujeres dispuestos a llevar libros y contar historias a personas que están solas en su hogar o se encuentran en residencias de mayores u otros centros sociales. Hacen falta voluntarios para acompañar mediante el libro, la lectura y la narración oral a niños o adultos en hospitales, profesores para ayudar en el estudio a niños y jóvenes en situación de exclusión social o a emigrantes recién llegados a cada ciudad que necesitan una formación en nuestro idioma, informáticos que deseen compartir sus conocimientos con colectivos necesitados de ser alfabetizados en las tecnologías de la información, voluntarios para ayudar a discapacitados y otras personas con dificultades de comprensión lectora y así en tantas facetas como queremos desarrollar en el programa Biblioteca Solidaria. A dar lo mejor que tienen, su tiempo, su experiencia, sus ideas. La solidaridad no es exclusiva de nadie, tampoco de una biblioteca. Quiero decir que hay muchas bibliotecas que realizan de forma cotidiana iniciativas solidarias, pero lo hacen de forma aislada y sin que tengan la característica de un programa. Son también bibliotecas en clave de solidaridad, pero es importante que las acciones que se pongan en marcha no se desarrollen de forma separada o precipitada, sino que formen parte de un programa formal de voluntariado. Las fases de un programa de este tipo son muy claras. Diseñar el programa, planificar detalladamente, contactar con instituciones, entidades y colectivos del sector, realizar un llamamiento público a los voluntarios, empezar la formación del voluntariado y comenzar la implantación progresiva del programa, empezando por las iniciativas que resulten más fáciles de abordar. El llamamiento ha de hacerse a todo tipo de personas. Solo se precisa ser generoso y estar dispuesto a dedicar un tiempo, un poco de tiempo y de su experiencia a personas que están en situación difícil, muchas veces en riesgo de exclusión social. Pueden ser jóvenes, incluso en desempleo, que desean dar algo a la sociedad, aunque ellos mismos estén atravesando tiempos difíciles. Pueden ser profesionales de distintos ámbitos que quieren compartir sus conocimientos por amor al otro. Pueden ser jubilados que buscan seguir siendo útiles en la sociedad. Personas que aman el libro y la lectura y desean contagiar su pasión lectora a quienes tal vez aún no han descubierto el importante papel que la información en la biblioteca tiene en nuestro tiempo. Las bibliotecas que deseen situarse en clave de solidaridad, han de iniciar esta singladura con la firmeza de querer contribuir a la importantísima obra que realizan cotidianamente las organizaciones humanitarias y no gubernamentales, pero con una condición. Ha de hacerse sin pretender suplantar a nadie, ofreciendo colaboración con los medios de que dispone la biblioteca, el libro, la lectura, la información, en suma, la biblioteca al servicio de quienes más necesitan. Especialmente en las ciudades de mayor población, resulta fundamental convocar una reunión con representantes de las distintas organizaciones no gubernamentales y de las administraciones públicas vinculadas a los servicios sociales. En ella, la biblioteca debe explicar el programa que piensa desarrollar y ofrecer humildemente su colaboración, diseñando estrategias y métodos de trabajo conjunto. La biblioteca es un servicio público, no una ONG, y no ha de intentar suplantar a nadie, sino trabajar con, trabajar con. La biblioteca no puede desarrollar su aventura solidaria sin los voluntarios, pero tampoco sin las organizaciones humanitarias y sociales del llamado tercer sector. En un artículo periodístico, en el que como director de la biblioteca convocaba a la sociedad toledana a participar en el programa que poníamos en marcha, terminaba diciendo estamos convencidos de que la respuesta ciudadana expresará mejor que lo mejor de nuestro reino son sus gentes, como afirmara en el siglo XVI el arbitrista toledano Sancho de Moncada. Una última cuestión que considero fundamental. Este tipo de programas dirigidos a los sectores más vulnerables de la sociedad son cruciales. Probablemente un programa de estas características es el más difícil y el más importante al haber de una biblioteca. Por ello, un haber decidido a ponerlo en marcha no debe haber punto de retorno. Iniciar un programa de estas características debe hacerse con la absoluta firmeza y garantía de que vamos a seguir desarrollándolo de forma permanente. Por ejemplo, no puede supeditarse a la firma de un convenio de financiación con una entidad colaboradora. No puede un programa de este tipo estar siempre con la amenaza de la espada de Damocles, las instalaciones y servicios de la biblioteca, sus recursos humanos y, sobre todo, la convicción de la necesidad de implantar un programa solidario tienen que ser siempre más fuertes que las cuantías económicas que una entidad privada o un organismo puedan aportar para financiar los gastos del programa. Es cierto que hay que buscar dentro de la política de cofinanciación y mecenazgo de la biblioteca recursos externos para incrementar los propios y garantizar posibles gastos suplementarios en colecciones, instrumentos de comunicación, abono de los seguros de los voluntarios, etc. Pero haríamos un flaco favor a la sociedad y a la credibilidad de la propia biblioteca si pusiésemos en marcha un programa solidario y tuviésemos que suprimirlo porque la entidad colaboradora había decidido no seguir con su mecenazgo. La solidaridad en una biblioteca pasa también por la autonomía. Aunque poderoso caballero es don dinero, la fuerza transformadora y aglutinadora de una biblioteca pública tienen que ser mayor y garantizar que un programa solidario no puede ser flor de un día. Recordando al poeta Gabriel Zelaya, yo diría que la solidaridad, como la cultura, como la poesía, es necesaria cada día, como el aire que respiramos. Una solidaridad destinada a los más necesitados como algo esencial y primordial, como el pan de cada día. La solidaridad es un arma cargada de futuro e imprescindible para las bibliotecas en su presente más cotidiano. Séptima palabra, comunicación. Las bibliotecas públicas han de ofrecer unos servicios bibliotecarios de alta calidad. Tenemos muchos ejemplos de centros que están entre los servicios públicos mejor valorados. En el caso de la biblioteca que dirijo, junto a los servicios clásicos en un centro de esta dimensión, destaca por el programa de actividades culturales que desarrolla con cerca de 1.500 actividades o sesiones durante 2014. Se ofertan actos de todo tipo y para todos los colectivos de usuarios. Como hemos dicho, tenemos una especie de gran superficie cultural, pero para conseguir su vitalidad y que sea foco de atracción permanente de los ciudadanos, cada día anunciamos ofertas, iniciativas que llamen la atención de los usuarios a la mayor cantidad posible de ellos, algo que les atraiga y les invite a acudir a la biblioteca con asiduidad. Conciertos, lecturas de poesía, presentaciones de libros, conferencias, sobre todo tipo de cuestiones, debates, proyección de películas, presentación de asociaciones radicadas en la ciudad que quieran dar a conocer un público más general o ciclos temáticos en torno a cuestiones que entendemos relevantes en el panorama cultural tanto de Toledo como de la región. Intentamos ofertar actividades para sectores de edad específicos, hacemos hincapié en los jóvenes para captarlos como lectores y como participantes en actividades dirigidas especialmente a ellos. Además, con actividades ya consolidadas y que gozan de buena aceptación, clubes de lectura, bebeteca, tenemos 30 clubes de lectura y en estos días duplicamos el de clubes infantiles, tenemos 5 y pasamos a 10. No queremos que haya ningún niño que no pueda estar en un club de lectura, que es el semillero de lectores del futuro para poder admitir a todos los niños que desean formar parte de un club que es sin duda el mejor método para conseguir lectores estables y apasionados. Pero no basta un amplio y continuado programa de actividades, podríamos realizar un esfuerzo ingente en programar, buscar financiación, lograr colaboraciones altruistas, de poco serviría ese amplio programa sin un programa de comunicación. Toda biblioteca precisa de una política de comunicación para que cada actividad organizada pueda llegar al potencial público al que va dirigida. Al mismo tiempo, pretendemos que la biblioteca sea centro de interés informativo gracias a un estrecho contacto con los medios de comunicación. Se trata de utilizar todos los medios de comunicación, convencionales y digitales, de prensa, radio y televisión, y redes sociales para dar a conocer de forma permanente las múltiples actividades de la biblioteca. Junto a estos medios, la comunicación con los ciudadanos, especialmente con los usuarios, a través de medios como el correo electrónico y las redes sociales. Elemento esencial es la página web de la biblioteca, así como la del portal de bibliotecas de Castilla-La Mancha. Hemos incorporado a nuestra estrategia elementos de comunicación relacionados con la identidad corporativa, logotipo, otros recursos que permitan acercar a la biblioteca de Castilla-La Mancha a los usuarios o personajes como King, personaje valedor de la biblioteca que nació en 2013 con los actos conmemorativos del 15 aniversario y que estamos incorporando a distintos programas, el Centenario del Greco, la conmemoración del Quijote, con nuestra estrategia de comunicación que no voy a detallar ahora, lo que hemos conseguido es una presencia en los medios muy frecuente de las actividades desarrolladas. Podemos decir que hay semanas que todos los días, todos los días la biblioteca está presente en muchísimos medios de comunicación y la media es de al menos cinco días por término medio. Hoy hay alguna referencia, algún acto producido o realizado en la biblioteca y también a los propios servicios de la biblioteca, especialmente a los centros de interés de la biblioteca que vamos desarrollando un poco al ritmo que marca la actualidad. Por otra parte, esa línea de trabajo posibilita que los medios se interesen por lo que hacemos con carácter permanente. Bueno, no voy a contar. En suma, una biblioteca se mantiene viva gracias a sus usuarios cotidianos, pero también gracias a la sucesión de actividades culturales variadas que ofrecen de manera continua a todos los ciudadanos. Pero esas actividades no tendrían sentido si no se dieran a conocer previamente. Eso es lo que hacemos con nuestra estrategia de comunicación de cuyos resultados nos podemos considerar bastante satisfechos. de cuyos resultados